Miau, 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 miau Gatos, gatos y más gatos Me he cercao la alcoba en que dormía Pero el gato que entraba no salía Muerto en las rampas de mis diez zapatos Cometí al fin tantos asesinatos Que en toda Roma ningún gato había Mas la rata implantó su monarquía Somentiendo al ratón a sus mandatos Y así ayer al castigo que no duermo Helado inmóvil, solo vudo enfermo Viendo agujerearse los rincones Gatos, 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 gatos Gatos, gatos, gatos